Zombie Apocalypse Muy buenas cracks, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bueno, efectivamente, como estáis leyendo en el título, ¿vale? Voy a empezar una serie de enseñando modelos de armas, ¿vale? Bueno, armas en este caso, pero bueno El caso es que hoy os traigo el modelo de la M38, ¿vale? El de muy buenos días Como veis, ya lo tengo equipado aquí, ¿vale? Lo tengo sin accesorios porque vamos a echarnos ahora una partida de duelo por equipos normal y corriente Y para la siguiente partida de duelo por equipos, que todo esto lo vais a ver en un mismo vídeo Le equiparé más o menos cosas, como veis, no la tengo aún desbloqueada del todo Pero bueno, más o menos le pondré la mirilla de punto con la empuñadura y a lo mejor la puntería estable Que de momento creo que va a ir bien Y para que veáis la diferencia de lo que es, pues, el arma en sí Como... con accesorios Entonces vamos a buscar una partida y... ahora volvemos Bueno, chicos, ya estamos aquí Mapa de Flag Tower, partida empezada Bueno, vamos ganando una baja, nada más Como veis, puedo equiparle el silenciador porque he evolucionado el arma La he subido de nivel Pero no se lo voy a poner hasta la partida siguiente, ¿vale? Porque quiero que la veáis sin silenciador Así que nada, vamos a buscar enemigos Vamos a ir a saco, a mí no me gusta campear Al menos que no me quede más opción Y... bueno Vamos a por ellos Venga A ver que nos encontramos por aquí Creo que este es su respawn No me hagáis mucho caso porque no me lo sé Como veis, la mira es así un poco rara, ¿vale? No me gusta, por eso he dicho de ponerle... Mira de punto... Bueno, mira de punto normal Es que estoy acostumbrado a decir mira de punto rojo De otros Call of Duties Pero nada, es mira de punto normal y corriente Porque es que esta mira es horrorosa Vamos a ver... Es que quedan dos Vamos a intentar luchar lo que podamos Vamos a mirar aquí Es que mira, tenemos dos niveles prestigio máximos 74 y 122 Y E.G. los otros dos son... Es que no hacen nada, madre mía Esta partida no mola Bueno, vamos a intentar a ver si se une más gente Vamos a esperar A que se unan Y si no, pues bueno ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar Creo que acabo de ver a alguien allí Efectivamente Es que... Con dos personas solo jugando Me ha ganado totalmente ¿Con qué me ha matado? Tiene pinta de una M3 No lo sé Siguen siendo... Vale, ya son tres, ya son tres Ya no son los dos niveles malillos Por decirlo así que había al principio Epa Que están aquí en su respawn Pero... A ver Quiero ver la repetición Lo he dejado Tocadísimo Dos, dos Venga, hombre A ver Es que esta arma tampoco es que reviente Pero no va mal La estoy cagando Pero... O sea A niveles insospechables Ahora Joder, ese pavo Como lleva silenciador No falla tantas balas Y yo que no lo llevo equipado Porque no lo quiero llevar Se desvía este arma un montón Me ha dado cuenta De que la llevo sin nada Entonces yo estoy acostumbrado A llevar las cosas Y en cuanto me las quitas Nos pasa como a todo el mundo Que no hacemos nada Vamos a recargar Como siempre Me gusta un montón hacer eso Epa, tú ¿A dónde vas, pipiolete? Toma granada Hasta que el pavo Y me la roba el compañero Joder, compañero, tío Que sí, que te lo iba a matar yo Que no hacía falta Que me robaran la baja Vamos por aquí Bueno Es que cuando te tienen esa Cuando están en esa zona Es horroroso jugar Porque es que te van a matar Es que solo sabe hasta El vecino de enfrente ¿Sabéis? Vamos a dejar ahí una piña Sabemos que hay alguien Lleva la antipiñas Pero bueno Aquí en En esta Nada, tío Este arma es horrorosa Ahora la mira Que Este arma Pues eso Si mira Para mí es una basura Me gusta más Casi disparar de cadera Con este arma Que con la mira Fijaros lo que os digo En plan así Mato más Porque veo las balas Con la mira No las veo Pero en cambio De cadera Si las veo Y eso me mola Pero mogollón Porque sepa Dónde tengo que disparar Hay gente que dice No a mí No disparo de cadera Yo disparo de cadera Porque lo manejo Genial Y bueno A ver No es que sea aquí El mejor jugador De Call of Duty Ni soy como el Soki O cualquier otro Pero De cadera Se podría decir Que no soy mal Además es que Yo soy de matar De cadera Que sí Que luego muchas veces No tengo la ventaja Pero Mato A ver como vamos 9-8 No vamos nada mal Estamos matando poquito Para lo que es Este mapa Pero Hedge Vámonos Pedazo kill Vamos a venirles Por aquí Ese compañero Nos están llamando Hackers Y mirad como Voy 11-8 O sea Voy fatal Para lo que soy yo Venga Hombre Y no ha dejado De disparar Claro Y yo me meto Ahí en medio Como siempre Pues estoy Super muerto Esto no puede ser así Bueno chicos Siento Ese cortecito Pequeño Que he tenido que hacer Pero es que Me han interrumpido En la habitación ¿Vale? Que tenía que hacer recados Porque Bueno es sábado ¿Vale? Cuando estoy grabando Este vídeo Y normalmente Pues la gente Está por ahí Y me han mandado Un recadete Que hacer Que nada Era mirar un whatsapp Porque Bueno Temas Familiares Por decirlo así Y me he entretenido Pero nada No os preocupéis Por eso ¿Vale? Hemos ganado La partida Como hemos quedado 11-11 Bueno Me esperaba Algo mejor ¿Vale? Pero bueno No se ha podido esperar más Y veis Como veis Ahí le estaba yo dando Pero en esa altura Nos gana Así que bueno chicos Voy a equiparle Los accesorios Y vamos a por la siguiente Bueno chicos Mapa de Shipman ¿Vale? Duelo con mis equipos Lógicamente Partida No empezada ¿Vale? Acabo de entrar En la lobby Y me ha metido Directamente Pero está cargando El mapa De carga Y en este mapa Me va a tocar campear Va a estar todo el mundo Con piñas Como ya estáis viendo Por ahí que han tirado Algunas Va a estar todo el mundo Campeando Como ese Ya empieza Eh Va a ser un caos Este mapa O sea Total Estos mapas Están siendo Últimamente O campeas O mueres Una de dos O sea Están siendo así Voy ya Uno uno ¿Vale? Me he cargado No lo he visto Lo siento Este mapa Se ha estado Ocecando Y en campear Tío Es que no hay Venga Es Pero es Es que Es que No sé No sé No sé No sé Tío Yo hay veces Que me rayo Un montón Joder Voy a hacer Un cargador Entero Para nada Macho El de la escopeta Ya está ahí Haciendo el cerdo Mierda Eh Eh Que escribo Sin querer Uno menos Aquí hay uno Metido No sé Si lo va a matar Mi compañero Vale El mismo Otra vez Bueno Cinco Seis Vamos a tener Para allá Una piña Que sé Que se la van A comer Enterita Pero con patatas Huevos Y de todo Se la van A comer Las bengalas En este juego Dan asco Los camperos También dan asco Venga Venga hombre Venga hombre Que hace ahí Una Claymore De esas Tío Buah El del cuchillo Que no le he visto Si es que tanto Lasco Tío Vea El de la escopeta Otra vez Ahí Joder He fallado Un cargador Macho Uno menos Otra vez Ya está Es que Están todo el rato Escondidos Allí detrás Tío Y es que Les voy a Mira Es que Mira Otro menos Me he metido ahí En todo el respawn O sea Ya no todo el respawn Sino En todo el conflicto Que tenían ellos Me voy a esconder Aquí dos segundos Vale No penséis Que estoy campeando El de las Escopetas Dan asco Si lo sé Ya Ya lo hemos comprobado Muchas veces Otra vez Me ha dejado Tocadísimo El de la escopeta Venga Eso Por favor Que falso Es Este mapa Me saca de quicio Todo Cuántas balas Le he metido Por favor Contad los Headmarkers Una Dos Tres Creo que he contado Cuatro O tres Da igual Super falso Mirar a este Con una bar Venga Va mirando al suelo Y nadie lo mata Aunque es un compañero Pero Para que veáis La gente O sea Se pone a mirar al suelo Y no lo mata nadie Casualidad Cuando se pone de frente Puntos a dispararle Tío Que eso no funciona Hombre Madre mía Bueno chicos Al menos hemos quedado Positivos Vale Eso me gusta más Ya habéis podido Comprobar La efectividad Del arma Así que Bueno chicos Si os ha gustado El vídeo Vale Darle like Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Activar la campanita Para que os notifique Cuando subo un vídeo O hago directo Y seguirme Por las redes sociales Que os lo dejaré Abajo en la descripción Así que Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!